Y yo sí, oh, what's up, baby, come on, alerta, alerta, pa' que no me la fuese hecho a que no, uh, alerta, uh, alerta, come on, uh El cabello se me guida, no primo para arriba, porque me decimos pa' pegarte a la bolina, te domino, te domina, te lo voy a terminar Seguro que yo despeguí a mi cabeza a mirar, provocante, esto se puso interesante Tengo que saber si pidas a esa picante, pa'lante, no cabe liga de a principiante, bailando tú no sabes que será buen amante Descontrol, tu mirada me tiene descontrol, pensamos en cuando te estoy bailando, ahí la pasión va llegando Se conseguía jodiendo, en descontrol ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! El cabello me seduce, el cabello me aguanto, me dan las luces, hace que me gusta y es que seduce La herida verde, la que conmigo abuso, no pongo privado Lo que no sabe que es conmigo, ya voy a ir a hacer, usé la de principiante, no pongo privado Con mi mano en tan barriga la de ella, que solo sin ningún caso ahí no puedo Porque lo que me da, me da, me da, poquito poco tuve que se va, se va Lo que no cabe en cambio es un éxito Si no hace cuanto ya la tengo que ir Descontrol No queda de que quiero descontrol Pésame cuando estás ahí y andando Ahí la pasión va llegando No nos seguiremos y andando En descontrol ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Vamos para San Dunga Es que fue San Dunga ahora Para los que estén allá abajo San Dunga Está ahí lo que os juro Vamos a darle esto a todas las leyes Que están aquí esta noche Y ahora La noche está por ríos Vale, mire, una buena hobby Pero que más de lo sé O sea, no todo es alta También te la hice Un buen de mujeres Mando atrás a la bellaquiza Los cabes, el DJ y mames Y el vieje fue un poco de sesión Tanto en el patinaje con el portaje Caliente, bambino, pégate, danas, baje Ando en el plebe con mi vieja con food Sancó la boca y llamaron por el sonrón Hasta abajo, mami, que lo estás pidiendo Y el hombre en la calle Haciendo otra más pidiendo Saltera, no vuelvo con la cantera No pago como tú quieras Máquine a las mujeres De pedero, callera, trabajos y rodilleras Uniendo a la tazón A la tazón, a la tazón Música de la tazón Tanto en el plebe con mi vieja 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 con mi vie Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Venga, venga, venga Entrano que estafa un rey, un par de mil Una buena copia, pero que más de dos Seguí luchando porque anda, también te la dice Un par de mujeres para matar la bella gris No sale bien y llename Tire bien con un poco de chesí Tire bien y llename con él, no entrares Y ahí te va, si lo pegas, pegas tan salvaje D-Y, no reales, baby Latino Get ready, baby You know what? Dini Tomara, pa' desafío Cuando escuches el nombre, pa' romper el río Debajo de zapata, lo que hay en mío Tengo el perí, me trope, a lo que está ya, tío Tengo el perí, me trope, a lo que está ya, tío Cuando escuches el nombre, pa' romper el río Debajo de zapata, lo que hay en mío Tengo el perí, me trope, a lo que está ya, tío Soy un criminal, soy la mente criminal Especial de mi Mayaguer Que Quién no Tengo el peró, tú Y es fenomenal Tengo el peró, tengo un peró ráquido Tengo ganas de comerte sin Regular Tengo call' un planto Tengo llave al Fury Era que no tuve La gente le dé Tengo que traer Tengo que tirar 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 La actitud se puede luchar, dejar y caber ya pica Y rápido se me convierte en la mujer, la pica Se rompe, se mete como fuerte, se volve Y boom, bye, bye, ¿sabes dónde se rompe? Pártela, sin cura, como lo encuentra la rompa Se reparte la, apártela, no pico, hombre Dale, sin grito más, al desafío Cuando escuches el amor, vamos a romper el frío De brazos de esa banda, lo que hay en frío Se vuelve y me dio, no sé, pañado, me dio Sin grito más, al desafío Cuando escuches el amor, vamos a romper el frío De brazos de esa banda, lo que hay en frío Se vuelve y me dio, se vuelve y me dio En la casa, Puerto Rico, en la casa De la casa, Puerto Rico, en la casa Colombia, en la casa, vete, se lo que es creado Hey, mueve ti, estamos en Queen Dale, dale, baby, pa' ti, sigue siendo el chí De brazos de esa banda, papá, felicidad Saludos a Manayane, también para canales Para Puerto Rico, San Juan, también Mayagüez No plata en la casa Yeah, once again, the beatboxer daddy Hey, mueve mami Mi modo pues, a punto, a punto y clame Tú lo sabes, baby You know how we do, man Let's go Hacer que te vayas a buscar un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sigue la un, sigue la un, sigue la un 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 Sigue la un Sigue la un, sigue la un Sé que me dijiste que el amor existe y tu poder hace lo que sea Deja que te olvide y cuídate conmigo porque no somos tu líder Sigue la un, sigue la un, sigue la un, sigue la un Sigue la un, sigue la un, sigue la un Sigue la un, sigue la un Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Porque no olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Sigue la un, sigue la un, sigue la un ¡Cállate! Que vuelve, se va a llenar Si vuelve a poder tuyo No vuelve nunca en tuyo Así es mi sabio, goceo Y tu recuerdo Te está matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olviden Te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Por siempre Antes que te vayas una muy presa Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¡Mueve ella! ¡Mueve ella! ¡Mueve! 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 ¡Debería final de ese camino! ¡Debería final de ese camino! ¡Casi lo quieren decir yo! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! Oye, mi charavar aquí a mi socio Bro Style Felicidades mi gente lämne son nois a mis malas Dile Bro Style aquí en la casa de esta noche ustedes saben que estoy aquí con él, con él, con mis socios de año para que ya mis panas pro-star desde hace años yo llevo trabajando en un pro por eso estamos aquí esta noche óyeme y le voy a dedicar una de estas a mi gente que viene de afuera ok ¿sabes cómo es? para las nadi esta se la vamos a dedicar, ok en realidad de la casa, República Dominicana un gran saludo papi, te llevo el corazón Puerto Rico y la gente de Valle España Puerto Rico y España que están por ahí qué rato Hernando papi oye vamos allí y va esto es un clásico por nada tú me dejaste escaer pero ella me levantó llamaré poca mujer pero ella me levantó tú me dejaste escaer ella me levantó ella me levantó llama de poca, mujer pero ella me levantó oh 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 ella me levantó ella me levantó ella me flipo me bailaste me burlaste vacilaste Ella me revirió, me dejaste, me burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Mi bienvenida a tiempo Después que me llores no pienso, rompe con esa lena que me dice A ti te llora, venga, llora, viste nada como son las cosas Llora, venga, llora, llora, dime tú que te ríe ahora Llora, venga, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora, venga, llora, 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 y ese cuento no pase a mora Te quise maquiar mismo, mi amor Te quise maquiar más estrellas Lo mejor no lo echaste por suelo Me levantó la mano, no me dejaste caer Ella me levantó, llama de boca mujer Ella me levantó, tú me dejaste caer Ella me levantó, llama de boca mujer Ella me levantó Llora, venga, llora, 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 viste nada como son las cosas Llora, venga, llora, llora, niño tú que te ríe ahora Llora, venga, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora, venga, llora, llora, y ese cuento no pase a mora Te quise maquiar mismo, mi amor Te quise maquiar a hacer fría Lo mejor no lo echaste por suelo Me levantó la mano, no me dejaste caer Ella me levantó, llama de boca mujer Ella me levantó, tú me dejaste caer Ella me levantó, llama de boca mujer Ella me levantó Síguelo Oh, oh, oh Ella me levantó Muévelo Ella me levantó Su perviste me deja sin mentirarte por suelo Ella me levantó, me dejaste caer como un perro muero Ella me levantó Gracias, mi gente, Daddy Yankee y mi esposa Gracias, mi gente Bendiciones Que sigan cambiando lo nuevo Ven conmigo, Daddy Yankee, Prince Roy Georges La verdad Shout out to Daddy Yankee Martínez ña La verdad Uno El Dos Para Para Cu… Betty Yankee Vec spaces Los Todos